Continuamos con las buenas noticias para el metro de Caracas. Nos encontramos acá continuando con lo que es la fabricación de las tarjetas electrónicas para el sistema de cobro de pasaje automatizado de nuestro sistema subterráneo. Cabe destacar que este sistema, la fabricación de estas tarjetas electrónicas ha sido desde su génesis, su diseño, su fabricación, su ensamblaje ha sido creada 100% por mano de obra venezolana, jóvenes capaces, profesionales y dispuestos a seguir avanzando con la independencia tecnológica de nuestro país.